A continuación, el último tema de esta segunda jornada, diagnóstico y manejo de metaplasia intestinal gástrica, a cargo del Dr. Diego Aponte, de Bogotá, que es médico internista y gastroenterólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, gastroenterólogo clínico de Reina Sofía, profesor de la Facultad de Medicina Unisanitas y es presidente de la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva. Bienvenido, Dr. Diego Aponte. Buenos días para todos. Recibo un saludo muy especial. Para mí realmente es un honor esta invitación que me hace la Asociación Colombiana de Gastroenterología, a quien quiero realmente felicitar de una manera muy importante debido a la organización de estos cursos tan valiosos en los cuales aprendemos todos. Quiero empezar mi conferencia con unos escenarios problema de mis consultorios, de consulta externa, para que después de desarrollar el tema lo resolvamos entre todos. Es un paciente de 40 años con dispepsia, sin antecedentes familiares. Le hice una endoscopia digestiva, donde encontré una gastropatía eritematosa y en la histología encontramos metaplasia completa solo en el antro con helicobacter pylori negativo. El escenario problema número 2 es un paciente de 43 años con pirosis, con un antecedente familiar de un cáncer gástrico en el padre. La endoscopia tenía placas nacaradas que se confirmó una metaplasia incompleta en antro y en cuerpo con helicobacter pylori positivo. Este es un trabajo que estamos en proceso de publicación con la doctora Corzo e integrantes de la clínica Reina Sofía y la clínica universitaria de Colombia. Solo quiero mostrarles en la gráfica de la izquierda cómo la prevalencia de la metaplasia es mayor en el antro, en la curvatura mayor y en la incisura angularis. Y vean ustedes a la derecha cómo el helicobacter pylori se correlaciona más abundante en estos mismos sitios. Así, quiero empezar con algunas preguntas que surgen con los casos clínicos expuestos y son, ¿cuándo se debe hacer vigilancia y toma de biopsias en metaplasia intestinal? ¿Cada cuánto se debería seguir el caso? ¿Cada cuándo se considera extensa una metaplasia intestinal? ¿Y cuáles son los factores de riesgo de progresión? Y es por eso que en los próximos minutos hablaré sobre metaplasia intestinal gástrica que debemos hacer basados en la evidencia actual del 2021. Estos son los objetivos que me he propuesto para desarrollar, uno, las definiciones, los tipos de metaplasia, los fenómenos epigenómicos, las guías de la AGA, comentarlas, la revisión técnica de la AGA, lo que piensan los europeos y las recomendaciones finales. Vamos a las definiciones. El cáncer gástrico es la tercera causa de muerte por cáncer y el quinto cáncer más frecuente del mundo. Se estima un millón de nuevos casos cada año y esto correspondería a 780 mil muertes aproximadamente. Recordemos todos la clasificación de Lauren que nos habla de dos tipos de cánceres, el tipo difuso, peor pronóstico, y el tipo intestinal que tiene que ver con la cascada de Pelayo-Correa y es sobre el cual nos dedicaremos. Recordemos la cascada de Pelayo-Correa como a partir de una mucosa gástrica normal, si hay algunas alteraciones, podemos llegar a una gastritis crónica, lo cual puede generar una disminución en número y el tamaño de glándulas en una gastritis atrófica que puede generar un cambio de tejido hacia un tejido intestinal, generando una metaplasia intestinal con desarreglos celulares mayores que pueden llevar a una displasia y de allí a cáncer. Entonces, recordemos que la metaplasia es el reemplazo de tejido epitelial gástrico normal por epitelio similar al intestino. Ya desde 1970 se estaban describiendo los subtipos de metaplasia intestinal, no solo desde el punto de vista histológico, sino que se conocía ya el riesgo de progresión a cáncer. La principal clasificación es la completa e incompleta que vemos aquí en esta bonita lámina, donde a la izquierda, en la parte A, vemos la metaplasia completa que recuerda el intestino desgado con las células calisiformes y una arquitectura más ordenada. Al lado derecho vemos un desorden mayor de la arquitectura, ausencia de glándulas calisiformes más parecidas al colon. También hay otros tipos de metaplasia como la tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3, que básicamente son diferenciadas porque la tipo 1 tiene células calisiformes productoras de sialomucina, la tipo 3 predomina en la sulfomucina y la tipo 2 es intermedia con presencia de los dos materiales. Pero lo importante es que a medida que avanzan de tipo 1 a tipo 3 hay un mayor riesgo de cáncer. Hablemos de algunos fenómenos epigenómicos y es esto, hay unas alteraciones moleculares claramente detrás de cámaras de las manifestaciones histológicas que nosotros vemos cuando tomamos biopsias de la mucosa del endoscopio. Vean estas cuatro columnas, en la primera vemos epitelio normal, después epitelio normal infectado con H. pylori, después metaplasia intestinal y cáncer gástrico. Lo que podemos nosotros observar es que a medida que avanza la gravedad vemos mayores alteraciones moleculares como alteraciones en la mutación del DNA, alteraciones en el número de copias, erosiones de telomerasa y alteraciones de metilación del DNA. Son los... ...generando a cambios fenotípicos de la metaplasia. Hablemos de las guías AGA. La AGA publicó las guías prácticas del manejo de la metaplasia intestinal y dio unas recomendaciones que son las que traigo hoy. La primera recomendación es que la AGA recomienda la búsqueda del helicobacter pylori en los pacientes con metaplasia intestinal seguidos de la erradicción y la evidencia de la calidad. La segunda recomendación es que no sugiere la vigilancia rutinaria endoscópica en metaplasia intestinal a menos que, hace una observación, a menos que haya lo que consideran metaplasia más algunos factores de riesgo altos para cáncer gástrico. Y aquí muestran cómo es más riesgo la incompleta que la completa, la extensa, que haya historia familiar de cáncer gástrico en primer grado o que haya algunas mirurías raciales que tengan el factor de riesgo o inmigrantes que vengan de zonas de alta incidencia. La recomendación 3 es que la AGA tampoco habla a favor de repetir endoscopios de rutina a intervalos cortos y habla de intervalos cortos en un año. Sin embargo, también dice unas recomendaciones y básicamente corresponden a los mismos factores de riesgo que habían dicho en la recomendación 2. posteriormente hay una publicación de la revisión técnica que hace la AGA sobre todo el material y toda la mejor evidencia disponible hasta el 2020. Y es esta publicación de febrero del año pasado donde se muestra la revisión técnica de todos los artículos de la historia natural y los desenlaces clínicos. Para esto, miren ustedes y recuerden que todas estas guías y todas estas revisiones buscan la mejor evidencia y en el PRISMA que es básicamente las recomendaciones para hacer bien una revisión sistemática evalúan 3.714 referencias las cuales después de ser analizadas muy bien llegan a 114 artículos efectivos donde dan estas recomendaciones. También es importante recordar estas definiciones que son necesarias para continuar adelante con la conferencia. Progresión histológica se considera cuando hay una escala o una etapa menor de la que había antes. Veamos nosotros por ejemplo la progresión histológica de pasar de atrofia a metaplasia intestinal o de metaplasia intestinal a displasia o displasia a cáncer. Eso se considera progresión histológica. También cuando se tiene un puntaje como el que veremos de el puntaje pelayo-correa-metaplasia y el puntaje aumenta sería progresión y si el puntaje disminuye sería regresión. La metaplasia extensa se considera cuando involucra el antro y el cuerpo y la limitada cuando solamente compromete el antro o la incisura. Recordemos completa e incompleta como ya lo definí previamente. Entonces hay que decir también que dentro de las recomendaciones para seguir estos pacientes está el Olga y Holguín dependiendo de cada institución como lo consideran que tienen Olga y Holguín estados 3 sobre 4 o mayores. De la misma manera también se puede seguir con el puntaje que les decía de Pelayo donde vemos aquí en esta gráfica que es más difícil de aprender pero es más cuantificada que va desde normal que tiene un punto de 1 y veamos cómo va progresando dependiendo de lo que se vaya presentando hasta el cáncer gástrico con un puntaje de 6. Así podríamos seguir en el tiempo el aumento o la progresión o la regresión histológica. Entonces ellos lo que hacen es se van a juntar con la estrategia PICO recordemos que es la P de población la I de intervención la C de comparación y la O de ese enlace o outcome como en la primera pregunta en pacientes con metaplasia intestinal si debería tratarse o no tratarse el helicobacter pylori esa es la intervención y la comparación cuáles desenlaces encontraron. Aquí vemos en esta gráfica inicial donde en la revisión sistemática que se presenta vemos un gráfico de bosques donde se compara los erradicados contra el placebo y lo que vemos en cuanto a la regresión o la mejoría histológica es que hay una mayor probabilidad en un riesgo relativo de 1.3 veces con ese intervalo de confianza de que haya regresión o mejoría histológica cuando se erradica el helicobacter pylori también vemos en este otro gráfico de bosque como el riesgo relativo de cáncer gástrico y su incidencia también es menor cuando hay erradicación del helicobacter pylori como vemos en el diamante que ustedes saben que es el resumen de todos los estudios y es claramente observado en este gráfico la pregunta de pico 2 y la 3 que veremos a continuación ya busco los artículos en los cuales pacientes con metaplasia intestinal que tenían un bajo riesgo y en la pico 3 alto riesgo si era beneficioso vigilar o no vigilar endoscópicamente con biopsias y ver cuáles desenlaces había la pico la pregunta pico 2 es con bajo riesgo y como vemos la pregunta pico 3 es con alto riesgo entonces veamos los trabajos que encontraron y el resumen de esta revisión sistemática de la haga vemos este trabajo donde podemos ver el gráfico de bosques y en el círculo rojo el diamante que es el promedio de los resúmenes de los trabajos donde al comparar metaplasia incompleta contra metaplasia completa vemos que el riesgo relativo de progresión a displasia pues hay una tendencia de que es menor cuando hay metaplasia completa entonces a pesar de que pasa por el 1 y no lo hace significativo hay esa tendencia de la metaplasia incompleta de ir más o tener más riesgo relativo de progresar a displasia veamos que pasa con el riesgo de progresar a cáncer aquí claramente los estudios muestran en este gráfico de bosques todos los estudios y veamos el diamante para concentrarnos en el promedio como el riesgo relativo de generar una progresión a cáncer gástrico es 3.3 veces mayor cuando hay metaplasia incompleta comparándolo con metaplasia completa lo cual nos está diciendo ya factores de riesgo importantes como el tener metaplasia incompleta veamos aquí como ya estamos comparando el tener un un componente topográfico extenso y estamos hablando de antro y cuerpo comparado con solamente limitado y estamos hablando solo antro o incisura y vemos el riesgo relativo de generar una progresión a cáncer gástrico es mayor cuando el componente de la metaplasia es extenso y ahí lo vemos claramente dos veces con el intervalo de confianza que pasa por el uno lo toca levemente lo cual no hace significativo pero es una gran tendencia entonces podemos decir que esta revisión técnica ha destacado la escasez de evidencia directa para informar si deberíamos vigilar o no endoscópicamente la metaplasia intestinal pero esto además nos brinda una enorme oportunidad para el trabajo y los esfuerzos futuros en otras publicaciones dentro de esta revisión técnica hay un trabajo que tengo que resaltar y nombrar porque es un trabajo colombiano y es la cohorte hispana más larga y más grande en seguimiento a 20 años en pacientes con lesiones precancerígenas es importante ver aquí en las características demográficas es un estudio en el cual compara pacientes con erradicación del ecobacter pylori verso los que no tienen erradicación y que pasa en el tiempo a 6 a 12 a 16 y a 20 años entonces veamos como vemos una presencia total al final de los 20 años de 11 cánceres gástricos 3 de displasia y 8 de metaplasia pero esto es bien importante lo que vamos a ver a continuación aquí hay dos gráficas vemos la de la izquierda primero y después la de la derecha analicemos la de la izquierda vemos dos columnas las que se comparan es la metaplasia completa a la izquierda y la metaplasia incompleta en la columna de la derecha de la primera gráfica donde vemos que del del total de pacientes que empezaron con metaplasia completa solamente el 2% fueron a displasia comparado con el 18% de los que tenían metaplasia incompleta lo cual fue significativo y nos habla de que hay un factor de riesgo claramente importante que es la metaplasia incompleta de progresar a displasia ahora vayámonos al gráfico de la derecha también vemos dos columnas en la columna de la izquierda vemos aquellos pacientes que empezaron con predominio de antro y solamente el 7% fueron a displasia de alto grado o cáncer y comparado con la otra columna donde los que tenían antro y cuerpo 17% fueron a displasia o a cáncer también fue una diferencia significativa y nos está mostrando otro factor de riesgo el tener una metaplasia extensa vemos aquí la progresión histológica seguida por el puntaje que les mostré de Pelayo en el tiempo y vemos en la línea roja en el tiempo a 6, 12, 16 y 20 años que los que tenían Helicobacter pylori comparado con los azules que tenían Helicobacter pylori negativo vean ustedes como los primeros 6 años no vemos ninguna diferencia pero a partir de ahí vemos que el puntaje promedio de Pelayo para metaplasia se va subiendo en los pacientes que tienen Helicobacter pylori comparado con el azul que no van subiendo lo que indica que hay una progresión en el puntaje en los que tienen Helicobacter pylori comparado con los que no lo tienen entonces este trabajo nos dice claramente que es el trabajo hispánico más grande la mayor corte prospectiva lo cual es bien difícil de hacer y nos dice que al erradicar el Helicobacter pylori se reduce la progresión histológica medida por el puntaje de Pelayo después de los 6 años pero además nos muestra que la metaplasia incompleta comparada con la completa es un riesgo mayor de aproximadamente 13 veces de progresar a cáncer gástrico pero que dicen los europeos vayamos al MAPS todos todos recordamos el MAPS básicamente manejo de las lesiones precancerices y lesiones en estómago que es básicamente la posición de la sociedad europea y de la sociedad portuguesa y sabíamos que había un MAPS 1 pero ya en el 2019 salió el MAPS 2 solamente voy a resaltar en rojo los que en el punto 3 vemos como pacientes con atrofia y con metaplasia intestinal que tienen afectados cuerpo y antro deben ser considerados de alto riesgo y ahí estamos viendo lo mismo que decía acá en el punto 8 también nos muestra que en los pacientes que tienen helicobacter pylori con metaplasia este debe ser buscado y debe ser erradicado también en el punto 10 nos habla de que el esquema de Olga o de Olguín según lo que se usa puede ser usado para identificar pacientes de los estados de gastritis y este sistema debe ser usado para estratificar y además por primera vez ellos nos dicen que se recomienda tomar una biopsia la incisura recordemos que antes hablaban de antro y cuerpo pero aquí dicen que pudiera ser una recomendación agregar una biopsia la incisura aquí en este punto 16 también nos dicen que si hay metaplasia intestinal de un sitio localizado pero ya empieza a hablar de unos factores de riesgo historia familiar de cáncer gástrico metaplasia incompleta helicobacter pylori persistente deberíamos hacer una vigilancia con biopsias a los tres años con cromoendoscopia en el punto 17 está diciéndonos que los estadios de atrofia o de metaplasia tanto en cuerpo como en antro deben ser seguidos con endoscopia cada tres años y nos está hablando en el punto 21 que pareciera que la erradicación del helicobacter pylori no tiene una reducción significativa del riesgo de cáncer gástrico recordemos que ahí no había sido publicado el trabajo de la doctora Piazuelo que les mostré pero que ellos consideran que podría reducir la inflamación es decir los cambios epigenómicos que les mostré posiblemente podría llevar a largo tiempo a disminuir un riesgo lo cual fue demostrado con el estudio de la doctora Piazuelo aquí como ellos siempre muestran como debería ser el seguimiento solo les voy a mostrar la parte que nos interesa de metaplasia si encontramos metaplasia con las biopsias de antro y cuerpo y tenemos helicobacter pylori positivo la sugerencia es erradicarlo por un lado nos vemos que si hay atrofia o metaplasia pero esta se ve solamente en el antro y es completa ellos recomiendan no vigilar si nosotros vemos metaplasia pero está en el antro o en el cuerpo pero también está en tiene historia familiar de cáncer gástrico o de metaplasia incompleta o de gastritis autoinmune o helicobacter pylori persistente debemos vigilarlo a los tres años si hay atrofia o metaplasia tanto en cuerpo como en antro que sería la extensa de la haga pero además encontramos un familiar en primer grado de cáncer gástrico la vigilancia ya debería ser más estrecha uno a dos años por lo tanto le dan un punto importante de factor de riesgo al primer grado de cáncer entonces ahí vemos cómo es el concepto de los europeos ahora volvamos después de analizar todo esto a nuestros escenarios problemas planteados el paciente de 40 años con dispepsia donde teníamos una metaplasia completa solo en antro con helicobacter pylori negativo lo que hemos revisado es que es completa no es factor de riesgo no es extensa no tiene helicobacter pylori por lo tanto este paciente no debería ni siquiera vigilarse tanto por la haga como por la revisión técnica de la haga como por la ESG ahora veamos el escenario problema número dos este paciente tiene un padre con cáncer gástrico ya tiene un factor de riesgo que la ESG considera de alto grado la endoscopia muestra en la metapla en la histología metaplasia incompleta en cuerpo y antro con helicobacter pylori analicemos es incompleta es un factor de riesgo grande es extensa es otro factor de riesgo tiene antecedente cáncer gástrico que los europeos lo consideran un factor de riesgo muy alto y helicobacter pylori tanto por la haga como por la ESG habría que erradicar helicobacter pylori y vigilar esa erradicación y tendría que tener una vigilancia al año siguiente entonces para llevar a casa quiero decirles que la metaplasia intestinal gástrica es una condición premaligna susceptible de vigilancia la metaplasia intestinal incompleta con todos los estudios que les mostré se constituye con un biomarcador de mayor riesgo en la progresión a cáncer gástrico de tipo intestinal es muy recomendable implementar protocolos institucionales reuniones de patólogos y clínicos de muestreo pero además insistir en la necesidad de la subtipificación de la metaplasia que la mayoría de veces no se está haciendo la erradicación de helicobacter pylori y la población de alto riesgo de cáncer es costo efectiva y se ve generalmente después de los seis años de erradicación y se deben conocer estudios de costo eficiencia en cada población además es importante que generemos nuevos estudios de investigación para resolver todas las inquietudes que he presentado en el día de hoy muchísimas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video